El Partido Popular dice que desprecia esta reforma a la policía. Escuchamos a Fijo. La democracia debe cultivarse también porque al debilitamiento de las viejas certidumbres las naciones occidentales suman además retos inéditos. El referido de la polarización no es menor, el reto migratorio, que seguro que los presidentes autonómicos comentarán por la tarde, el reto de la autonomía estratégica, de la competitividad de la economía europea, el reto digital con su inquietante deriva hacia la desinformación. Pues no era ese el corte que queríamos escuchar. En cualquier caso, dice Fijo que la va a revertir. ¿Qué confianza os ofrece Fijo? Bueno, pues a mí me ofrece la misma confianza que cuando el ministro Montoro del Partido Popular, del gobierno de Rajoy, subió el IVA, subió el IRPF y dijo que era un tema temporal y todavía estamos esperando a que baje el IVA y que baje el IRPF. La misma. O sea, cero. Dicen algo que no hacen nunca. Ese es un drama del centro derecha de España. Que cuando sube un gobierno de izquierdas, implanta una serie de normas que por mucho que estén en desacuerdo la derecha, cuando vuelven, cuando entra otra vez la derecha, las mantiene. Es un complejo. Yo creo que es un complejo. Salvo en un caso, salvo en un caso, que me toca un poco de... Que es la educación. En la educación tenemos 40.000 normas. Entran unos, salen otros. Y es que también en la educación nos juzgamos el futuro. Porque, lógicamente, la izquierda quiere tener todo el control sobre el sistema educativo. Y eso no es baladí. No es de gratis. Cuando yo era pequeñito, yo me acuerdo, por ejemplo, en Cataluña había partidos nacionalistas. Se cedió la educación a las autonomías. Las famosas transferencias. ¿Y qué ocurrió después de 30 años? Que las generaciones que fueron educadas en una serie de dogmas que se imponían desde la comunidad autónoma han transformado a esos partidos nacionalistas en una suerte de independentistas. Porque van a más. Y tenemos ahora el caldo que tenemos. Ya he preguntado si Feijóo, confianza para cambiar. Yo he preguntado qué confianza os ofrece Feijóo, primero el tibio, para revertir la reforma de la ley de la modulación. Esto es lo que sea. Pues mira, si es que te voy a decir la confianza. Ninguna. Porque él ha sido muchos lustros presidente de la comunidad gallega y era la única comunidad autónoma de España donde todos los pliegos públicos son en gallego. Y todos los carteles son en gallego. Y todas las comunicaciones son en gallego. Es que ni en Cataluña ni en el País Vasco son o han sido tan cerriles como este.